¡Suscríbete al canal! Desde el corazón no hay dolor, hay una luz tenebrosa, no te pongas nerviosa, que ya nada te hará de verdad. Y tú serás la princesa que me muerde y me besa y transforma mi piel en papel. Él y yo seguiré aquí a tu lado, a pesar de lo raro que sea nuestro amor, este amor. Tras el viento, a tu encuentro eterno vagar. Por el desierto ya lo entiendo, somos todo esto y voy contigo hasta el final. Con lo opuesto voy a contagiar a esta ciudad. Con nuestro amor, que todos miran mal. Fue la canción, la enfermedad, que bailará toda la ciudad. Guapa y peligrosa, no te limpies la ropa, que me gustas así para mí. Y es que, a pesar de la muerte, de la vida o la suerte, yo siempre te querré, no lo ves. Es un cuento y lamento que no haya un final de momento. Y lo intento todo el tiempo, que no haya un final de momento. Hoy descubrirán la reacción de este motor que arde hasta el final. Será mi voz, la conclusión de todo lo que hay, todo lo que vendrá. Voy a contagiar a esta ciudad con nuestro amor, que todos miran mal. Fue la canción, la enfermedad, que bailará toda la ciudad. Marchita y cansada, desarte infectada, fue mi decisión. No hay dolor. No hay dolor. ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No! ¿Una mujer? ¿Cómo puede ser de vivir?